Hola amigos, bienvenidos a ProChampions con Cesar Alu. Un videopodcast donde tendremos siempre invitados muy especiales para hablar de la vida, del deporte, en una de nuestras tiendas ubicadas en diferentes partes del país. Estamos en la tienda del Centro Comercial Andino de Bogotá, con un súper invitado, ídolo de millonarios, futbolista consagrado de toda la vida y ahora con proyectos empresariales muy importantes. Mi estimado Rafa Roballo, ¿cómo estamos? Cesar, muchísimas gracias por la invitación. Obviamente aquí contento en el lugar, en este nuevo ambiente que veo que estás proyectando, que es muy chévere, muy ameno y me gusta mucho. Y disfrutando de lo que Dios nos regala día a día, que es salud y bienestar para salir a trabajar siempre. Además Rafa, a nosotros que nos encanta el deporte, estar en un sitio así, en una tienda, la de ProChampions, con multimarcas, la tentación es terrible. Sí, es chévere. La verdad, uno entra y lo primero que hace es mirar para todo lado lo que maneja ProChampions y es muy chévere porque hay mucha variedad en los productos. Bueno, lanzó 8R8. No, al revés, R8R. Así es, sí señor. ¿Solo un 8? ¿Qué fue su número? ¿Qué fue su posición? Sí, que fue el número que, digamos, lo Dios me colocó desde temprana edad porque a los 10 años que empecé Selección Bogotá, como anécdota, yo jugaba volante de creación. Entonces el técnico en esa selección era Henry Celis, que en esa época manejaba las inferiores de Santa Fe y yo estaba en una escuela de formación de Fonteón, que se llama Escuela Fútbol Vida. Él me da el número 10 y hubo ahí como un problema con los papás de los niños de Santa Fe, de millonarios, que porque el 10 no lo podía tener un niño de una escuela de Fonteón, que como así. Y para evitar como esos inconvenientes, no sé, a la cabeza se me vino el número 8 y le dije, profe, llame a mí el 8, yo juego con el 8. ¿En ese momento alguien en el mundo jugaba con el 8 famoso o no? No, en ese momento pues no tenía una referencia así a jugadores con ese número. Sé que obviamente Diego Caña, Boca, después Riquelme también con el 8, pero no, fue un número que se me vino a la mente y que le dije al profe, para evitar problemas pues deme el número 8, al final el que juega no es el número sin el jugador y yo me gano el puesto, le dije así. Y desde ahí empecé con el número 8, tanto que cuando, bueno, llegué a Millonarios, otra anécdota ahí de los utileros era que apenas llegué y me dieron el 29, con el cual debuté la primera temporada, el primer año. Para el segundo año obviamente, ¿va a seguir con el 29 o qué número quiere? Y les dije, no, yo quiero el número 8. Y Alirio Ramírez, que era el utilero en ese momento, me dice, el 8 no trae buena suerte aquí a los que han venido. No me diga. Aquí ha venido el Mich, aquí ha tenido estos y se han ido. El único más o menos ha sido el Choquito, pero el número 8 casi nadie lo tiene y no lo tenían. Entonces se me hizo extraño, yo le dije, no. ¿Lo habían marginado? Lo habían marginado y nadie se lo habían entregado. Entonces les dije, no, ese es mi número y yo lo voy a poner en otra posición. Y desde ahí empecé con el número 8 como una referencia en mi posición, en mi imagen. Y por ende hoy el tema de R8R ya como marca registrada, pues es lo que me ha caracterizado. ¿Qué es R8R? Bueno, en este proyecto que inicié junto a dos amigos, Andrés Borges y Julio Girón, que Julio César es un amigo casi que de la casa, desde los 4 o 5 años nos conocemos en el barrio. Y también fue futbolista en el Once Caldas, alcanzó a debutar y en Academia Compensar, jugo, era capitán. Y hoy día se mueve en deportes también. Me invitaron a un proyecto deportivo en el cual yo iba a manejar el tema de fútbol. En el proyecto con el cual ellos se estaban iniciando. Pues yo con mi marca ya registrada, de Rafael con el número 8, Roballo, pues yo dije, manejo el tema de fútbol, no hay problema. Pero pues Dios es muy grande y Dios es el que trabaja. El proyecto que lanzamos o al cual nos presentamos como aspirantes a ganarnos, eran el club de suboficiales de la policía en la calle 26 con 68. Yo iba a manejar la zona de fútbol, ellos como empresa deportiva iban a manejar otras disciplinas. Pero al club no le llamó la atención solo el fútbol de Rafael Roballo como club, sino las disciplinas como tal. Entonces nuestro proyecto ahorita empieza como escuelas de formación deportiva R8R Rafa Roballo. Vamos a manejar nueve disciplinas en las que está no solamente fútbol, también vamos a tener baloncesto, voleibol, tenis, bolos, natación, patinaje, Ultimate, que es una de las disciplinas que últimamente se ha movido mucho en Bogotá y a nivel internacional. Y nos destacamos por eso. Ah, y tecondo me faltaba. Tecondo era la otra disciplina que también entra en el proyecto. Y nos vamos a destacar por eso, porque normalmente un futbolista se retira y arma su escuela de fútbol o su club de fútbol. Nosotros, en este caso, vamos a manejar las escuelas de formación deportiva con nueve disciplinas. Y la idea es eso, proyectar a que los chicos vayan y no solo deportivamente tengan una enseñanza, un aprendizaje por parte de nuestros instructores, sino también el tema de valores, formar personas que es lo que queremos para la sociedad. Cuando Rafa se retira, ¿tenía claro lo que iba a hacer? ¿Estaba preparado o ahí qué pasa? Pues esa, es que todavía en mi mente no está el retirarme. En diciembre, enero, terminé jugar el hexagonal de Lolaya. Además, usted tiene 38, 39 años. Y ahorita terminé jugando el torneo de Lolaya de la Amistad del Sur, donde estuve en menos de un mes o en un mes promedio, jugué siete partidos completos. Fui el único en el equipo. Más de lo que jugaba cuando... Más de lo que jugaba seguido en Millonario profesionalmente. Y, gracias a Dios, el rendimiento fue no solo, digamos, lo que yo pueda decir, sino lo que lo dijo la gente, los periodistas que fueron, que fue muy alto para la edad y para, obviamente, la exigencia que mostraba el torneo. Entonces, eso me permite seguir con ese sueño de mantenerme jugando unos años más, porque la preparación que he mantenido en este tiempo y que, gracias a Dios, me ha permitido por temas de lesiones que no tengo ni nada, me da esa seguridad de poderme presentar a cualquier equipo y decir, puedo aportar. No por el tema de la edad solamente, sino también por mi rendimiento físico. Entonces, ese tema de seguir jugando, ahí lo estamos priorizando en la carrera, esperando que se pueda abrir esa puerta que Dios nos permita para jugar. Pero en el tema del proyecto, después de... Para mí no estaba muy claro si seguir o no en el fútbol. Mi esposa, amigos me decían que dirigiera, que es lo que normalmente se maneja. Pero cuando uno está en una disciplina, cuando uno está en una profesión, pues uno desea seguir en eso y después dar un paso al costado, porque es muy duro dejar, digamos, de hacer lo que más le gusta a uno. Así que no tenía claro. Y este tema de las escuelas de formación salió, como le dije al comienzo, por cosas de Dios. Mi esposa me había insistido en montar mi club deportivo hace varios años y hasta el año pasado me decía que si no montaba un club deportivo y lo dejaba estabilizado y nos íbamos del país. ¿Ella es empresaria o no? Ella estudió negocios internacionales, ella sabe mucho del tema empresarial y digamos lo que era como la imagen que ella veía en mí proyectada después de un club deportivo que lo manejáramos nosotros como familia. Pero siempre yo le sacaba el ladito y le decía no, no me gusta, no me gusta el tema de las escuelas o los clubes o no lo tengo presente porque no quiero estar todavía metido en eso, quiero esperar. Pero como les decía, cuando Dios actúa y habla, hay que obedecer. Rafa, hoy las figuras de la Liga Colombiana son Dayro, 39 años, Roda Llega, 38 años, Adrián Ramos, Marco Pérez, son jugadores ya grandes, hechos, formados. ¿Quiere volver a la primera división? Sí, César, cuando uno sabe que uno está para volver, o sea, físicamente, deportivamente, mentalmente, emocionalmente uno sabe que puede aportar no solo por la edad, sino por la calidad de rendimiento que uno puede dar deportivamente dentro del juego, ese deseo sigue. Lo que acabas de decir, el tema de los jugadores de experiencia, creo que ha sido, entre comillas, una cachetada para muchos clubes en este momento, porque se había dejado un poco al lado a los jugadores de experiencia y se está priorizando mucho, se prioriza mucho la juventud, que está muy bien. Pero a nivel mundial y creo que en todas las disciplinas, el tener a alguien de experiencia o jugadores de experiencia en grupos ayuda mucho a formar a esos jóvenes. Nosotros, si miramos millonarios, tenemos a un jugador como Maca, que a pesar de ser unos jugadores mayores del equipo, es quien trata de organizar dentro de la cancha y quien trata de ayudar a gamero con los jóvenes en ese aprendizaje. Entonces, es vital, es vital siempre para mí en cualquier disciplina tener, y sobre todo en deportes en grupo, tener esa mezcla, sí, de jugadores de experiencia, jugadores jóvenes, porque eso ayuda mucho a formar, a formar no solo el carácter de los jóvenes, sino el amor por esto, porque se ha perdido mucho y ya hoy día se maneja mucho más, es el tema económico, donde me ofrezcan más, se pierde esa lealtad por instituciones, por lugares, por la misma profesión, y en la mente de los jóvenes, lastimosamente, también por el entorno, por los representantes, por los mismos dirigentes de clubes que priorizan sacar un chico y venderlo lo más rápido para no perder, digamos, entre comillas, lo que han gastado en el joven. No forman a los jugadores. Entonces, muchas veces sale mucho jugador que puede tener un talento, pero que todavía está muy biche en ese talento y en muchas cosas, y va a una liga donde creen que va a triunfar y lastimosamente se chocan y les toca regresar o les toca salir a una liga más pequeña y se pierden de pronto mucho talento que a futuro puede ser importante para selecciones y para, obviamente, clubes grandes. ¿Y mantenerse bien físicamente sin tener que responder con la obligación de un club es difícil, es fácil? ¿Se puede hacer sin una dosis de sacrificio muy alta? Siempre hay que tener una dosis de sacrificio. No es fácil, porque te levantas y sabes que hay un club entrenando donde quisieras estar, por ejemplo, y sabes que están en una hora en la que estás entrenando y tú estás en un gimnasio haciendo un trabajo individual. O vas a una cancha a hacer un trabajo solo. Entonces, ese tema de muchas veces sacrificar cosas aparte que dirías, no, ya no más, ya para que me levanto, ya. De pronto descansar un poco más o el compartir otros momentos familiares con amigos en horarios donde para ti estaba mejor ir a un gimnasio, ir a una cancha y entrenar para mantenerte. Esos sacrificios, pues, hay veces que te juegan doble en la cabeza como mensaje. Pero, bueno, yo, gracias a Dios, trato de ver los mejores ejemplos a nivel mundial. ¿Es millonario hoy el mejor equipo de Colombia? ¿Millonarios para mí hoy día es el equipo que mejor identidad de juego ha posicionado. En este presente creo que no es el mejor en este inicio de torneo, pero su ideología y su idea de juego como tal que maneja el profe Gamero ha generado que varios clubes traten de imitar ese proceso, ¿no? De manejar una idea de juego y de generar que haya un... una... se puede decir que una atracción al público con que ya saben a qué juega el club. Lo que pasa es que vemos otros clubes que están con una mejor nómina en cuanto a jugadores o una cantidad de jugadores que pueden alternar posiciones y eso hace que Millonarios, pues, no pueda explotar al 100 como lo hizo al comienzo cuando llegó el profe Alberto. Pero sí me parece que es el que mejor identidad de juego tiene. Ahora, sin duda que hay un proceso exitoso, bueno, bonito, que la gente quiere, respalda, pero ¿no ha cambiado un poco el estilo del fútbol de Millonarios en los últimos tiempos? Del Gamero que llegó, que era un equipo de mucha posesión, de mucha elaboración, con presión arriba también, a un equipo que juega más directo, que de pronto aprovecha más los espacios, que se ha vuelto más inteligente para aprovechar las circunstancias que le ofrece el rival. En base a eso, a que los otros clubes ya tienen también una idea de juego en parte no igual, pero que contrarresta lo que manejaba el profe con el equipo cuando recién llegó, de posesión y de posición en cancha, que es otro punto. Él cuando llegó tenía ese trabajo de posesión y posición donde los jugadores sabían en dónde ubicarse para recibir el balón sin que los apretaran. Pero como ya los clubes también van conociendo, van armando su estilo de juego que pueda contrarrestar lo que Millonarios manejaba, hace que el profe, en ese trabajo, que él es muy inteligente también porque lo conocí en Tolima, estudia bastante, prepara los partidos bastante, busca alternativas en base a los jugadores que tiene también. Millonarios hoy día tiene jugadores por banda jóvenes que son más rápidos que técnicos, como tal. Y los pocos que puede manejar el balón, si vemos en este inicio de torneo, no los ha tenido completos. Ahorita el único que estaba, digamos, en el medio campo era McAllister, le daba funciones a otra clase de jugadores. Larry lo he visto, Daniel Giraldo tratando de ayudar. El mismo Jordana, que era un centro delantero, termina de bajar a ser más un volante, un media punta. Pero no son la característica de ellos, hace que el equipo no tenga esa misma posesión que manejaba antes y obliga a que el profe busque alternativas, como son el juego directo con jugadores de banda, como es tener dos nueves tratando de ocupar espacios adelante y buscando alternativas, que pueden salir bien a veces, pero en otras ocasiones pueden no generar lo que se quiere, pero sí genera, digamos, problemas en otras zonas que normalmente Millonarios no mostraban. Millonarios al principio de la temporada no pudo contar con varios jugadores, con Vargas, con Cataño, con Daniel Ruiz que estuvo en selección y selecciona Maca. ¿Tener por fuera un jugador como McAllister afecta mucho la estructura del equipo? Hoy día Millonarios sí. Sí porque volvemos a lo de los jugadores que lideran dentro de la cancha y tienen esa experiencia. Maca es un líder de juego. Maca puede que no sea un líder de mando, de voz, de organizar en el terreno de juego al 100%, pero es un líder de juego al cual los compañeros le dan esa responsabilidad con el balón de decirle, organice usted porque se ha ganado ese liderazgo así. ¿Cómo era el pibe? Más con la pelota que con la voz, que son esa clase de liderazgos que se manejan en el fútbol. Hay líderes que no necesitan hablar mucho, pero con la pelota te dan tranquilidad. Y hay otros líderes, como en mi caso, que somos más de organizar en la cancha, de hablar, de motivar, de gritar, de insultar, de lo que sea para despertar a los compañeros y manejamos esa clase de liderazgos. Maca es el que Millonarios organiza con el balón, sin necesidad de hablar mucho. Entonces, no tenerlo hace que la responsabilidad recaiga en qué jugadores. Jordana, Larry, el mismo Daniel. Y son diferentes estilos de juego. Entonces, sí se nota mucho. Aparte, no tener a Cataño, que para mí Cataño es el de los volantes que hay. Y es el único galado de Maca que puede darle una mano en esos momentos en los que Maca no aparece por cuestiones de marca de rivales o, como en este caso, por una lesión. ¿Rafa está de acuerdo en la afirmación de que el mejor entrenador es el que mejor manejo de grupo tenga? Para mí, sí. En el tema de grupos, aparte de ser un gran entrenador táctico, con la nómina que tenga, hay que manejar grupo. Porque si manejar a una persona no es fácil, tener contento a una persona no es fácil. Imagínate tener a 30. Nosotros lo vivimos cuando quedamos campeón en el 2012 con Hernán. Hernán en ese momento, el profe, era muy temperamental, era muy fuerte en su hablar, muy vasto en su expresar cosas. Pero tenía una persona al lado que era el polo a tierra de él, que era el Chusco. El Chusco era... Y el Chusco era... Además, totalmente distinto. Totalmente distinto. El Chusco era el que manejaba el grupo. Porque cuando el profe Hernán se alborotaba y le agarraba... Cuando se ponía a la ojo. Sí, cuando él se alborotaba y se le explotaban las pepas y empezaba a insultar a todo el mundo, no le gustaba algo del entrenamiento, el Chusco era el que nos cogía a nosotros y no le pare bolas, tranquilo, fresco, relajese. Y en ese 2012, al profe Hernán le tocó manejar un grupo grande. Nosotros teníamos... Yo siempre he dicho, he sido el único grupo en el cual yo he dicho, tenemos dos nóminas titulares y un poquito más. Porque en cada posición él tenía entre tres y cuatro jugadores que podían jugar y que jugaron y aportaron para el título. El día de la final en Medellín en el partido de vida, jugó Iturralde, central uruguayo, que casi no jugaba. Jugó Leonard Vásquez por Lewis, que tampoco lo tenían muy presente. Ese día jugó Matías Burbano, también le tocó jugar, el uruguayo delantero. Y digamos, no me acuerdo cuál otro. Sí, jugó un equipo raro ese día. Fueron cuatro, si no estoy mal, que no eran titulares habituales. Y en Medellín hicieron un gran trabajo. Es más, la gente y la prensa destacó que hubieran estado a un nivel para una final cuando no tenían minutos. Entonces, manejar eso no era fácil. Un ejemplo claro era el tema de Harrison, de Otálvaro. Harrison, con la calidad que tenía deportiva, tenía que estar detrás de Mayer y de Tancredi muchas veces. Y manejar la cabeza de un jugador que es tan bueno y que en su cabeza él se siente mejor que los demás y no jugar, no era fácil. Y Harrison además es tímido. O era tímido. O era tímido en ese momento y él se sentía que debía jugar. Y así pasó con nosotros. En la mitad nosotros éramos cuatro jugadores que peleábamos semana a semana por un puesto para el fin de semana. Ganicita Ortiz, Elquim Blanco, Johnny Ramírez, y mi persona éramos los cuatro que entrábamos a pelear por dos puestos. Entonces, manejar grupos así no es fácil. Y yo creo que el manejo de grupo de un entrenador es vital para que para que el mismo grupo se compenetre y pueda saber que todos somos importantes. ¿Cuál fue la clave de ese título del 2012 de Millonarios? Precisamente ese manejo de grupo. Nosotros después de mitad de año donde obviamente tuvimos lesiones de compañeros graves, el tema de Nelson se lesionó antes de viajar a España, el tema del mismo Perlaza en su momento, de Ganizas, que tuvieron lesiones complejas durante la competencia y el entorno que nos tocó vivir. Nosotros teníamos Copa y Sudamericana y La Liga y era ir hacia la par en los dos y llegar a un momento donde el profe decide concentrarnos casi mes y medio en el Hotel Tequendama y fue a alejarnos de la familia. O sea, fue literal, estábamos como militares, estábamos en un batallón y la familia nos podía visitar el fin de semana después de los partidos, así nos sentimos y manejar eso no es fácil porque pues jugadores, usted sabe que el ego de los jugadores y saber que vas a estar más de un mes en un hotel encerrado por la familia o por las amistades o por su entorno extradeportivo, pues manejar la cabeza de ese grupo no es fácil, pero logró eso, logró que nosotros nos uniéramos como familia dentro de esa concentración y que priorizáramos más como decía Mayer en su momento quedar en la historia del club. Nosotros Mayer lo comentó y mucho lo comentamos después de nosotros llegamos a la final de la liga sin arreglar premios desde antes de grupos y durante el cuadrangular final no habíamos arreglado nada y el mensaje Mayer al grupo y a los directivos en ese caso a Felipe y a Eduardo Silva fue nosotros vamos por la gloria queremos quedar en la historia ya después arreglaremos la plata y ya ustedes nos dirán que nos merecemos eso no es fácil pero nosotros queremos quedar en la historia del club no es fácil porque en el fútbol César usted sabe que de una u otra forma los incentivos económicos en premios por partido ganado por títulos siempre van a estar es lo que los clubes ofrecen a los jugadores priorizan muchas veces para mover para generar hoy en día Rafa el futbolista colombiano se puede dejar libre a ver voy a hacer un poquito de historia hace 40 años en el fútbol colombiano el 70% de un equipo era bebedor era indisciplinado llegaba en Guayabado a los entrenamientos llegaron técnicos Subeldía Maturana que empezaron a profesionalizar más el tema y el jugador fue consciente de que necesitaba cuidarse para poder triunfar en Europa al jugador se suelta el jugador responde por su condición futbolística en Colombia eso se puede hacer hoy o todavía hay que tener los amarraditos concentraditos yo creo que hoy día aunque la mentalidad en ese aspecto ha cambiado más en los de 28 para arriba que en los jóvenes es difícil el joven todavía es alegre se prioriza mucho lastimosamente las redes sociales mostrar lo externo comprarme lo mejor salir a esto la cultura nuestra es muy difícil de de encaminar a ese punto el modernismo distrae ¿no? si bastante nosotros tuvimos un entrenador dos entrenadores pero uno de los dos fue el que nos nos mostró esa faceta que acabas de decir de Europa que fue Lillo Juan Manuel Lillo y teníamos un un compañero que para tenerlo en casa era muy difícil que es Dairo no Dairo a Dairo ni antes ni ahora ni nunca pero mira que ese es entrenador y en ese momento pasó algo que yo hablo con Dairo seguido y cuando tocamos en algún momento el tema decía me decía no momia el único que me pudo mantener en casa fue ese man ese español y fue Mareli y yo no me dejó salir pero ¿y qué hacía? ¿qué pasó? cuando llegó Juan Manuel él nos dejó claro que a él no le gusta concentrar nosotros no concentramos si yo los o sea las directivas me exigen concentrarlos un día antes yo ya les dije que no yo llego al estadio y ustedes llegan al estadio no que por lo menos salgan todos de un lugar lo obligaron a que entre comillas fuéramos a un hotel siempre si el partido era a las 5 de la tarde estuviéramos al mediodía almorzáramos y salíamos ahí para el estadio fue como lo máximo que él aceptó pero al comienzo nos dijo eso no yo no concentro ¿por qué lo manejaba él así? porque él decía vas a estar en una habitación un día antes de un partido donde te necesito al 100% y le vas a ver la cara a otro aburrido los dos aburridos cuando en la casa estás con tu esposa con tus hijos te diviertes ves una película tranquilo tranquilo juegas play con tu hijo haces algo en casa al otro día vas a llegar motivado ¿y Dayron se quedaba en la casa? nos tocó a las malas pero sí ¿sí? porque el Dayron en la primera concentración de partido amistoso en la que no tuvimos concentración obviamente llegó al entreno trasnochado entonces Juan Manuel nos cogió a nosotros con él y nos dijo primera y última si por él no me toca concentrarlos así no me gusten los concentro dos días antes y nos quedamos dos días después del partido entonces ya somos a Mayer claro a Román y a mí que éramos los tres capitanes en el momento nos mató la cabeza y dijimos uy no cinco días en un hotel no y estar con la familia es un privilegio entonces nos dejó la tarea a nosotros ustedes cuadren con él y ustedes se encargan responsabilidad de ustedes entonces nos tocó con Mayer Román y coger a Aire y decirle bueno ya sabe que le pasaron la primera entonces miércoles jueves viernes y sábados y el partido de domingo nueve y media a la noche lo vamos a llamar le vamos a dar hasta las diez que esté comiendo con su esposa que esté en cine pero lo necesitamos y nos tocó ponernos a la par con él así un día lo llamaba Román ¿dónde está? foto, video ¿dónde está? no aquí listo a tal hora por tarde llega a la casa nos manda foto nos hacemos videollamada lo que sea y así logramos que Dairo en ese semestre con Juan Manuel priorizar estar más en la casa ahora él se entrena a tope ¿no? no, sí no, él es un profesional por eso hoy día está a cinco goles de ser el máximo goleador del fútbol colombiano Rafa ¿qué tenía Lillo porque es que Lillo es el que se sienta al lado de Guardiola en el mejor equipo del mundo y Guardiola el que oye es a Lillo y todo el mundo habla bien de Lillo pero cuando ha dirigido los equipos no ha ganado él tiene mucho manejo de grupo y tácticamente trabaja muy bien en eso ¿y entonces qué le falta? porque tiene todo lo que lastimosamente no tenemos por lo menos aquí en Colombia no se tiene procesos si él hubiera tenido el mismo proceso que hoy día tiene el profe Camero o el que tuvo el profe Josorio Nacional después de no tener un primer año exitoso porque cuando llegó el profe Juan Carlos a Nacional si te acuerdas tuvo un año en el que Nacional no clasificó dos torneos seguidos que no clasificó y las críticas estuvieron encima pero Nacional lo respaldó y le aguantó el proceso y ahí se ganó creo que fueron tres torneos seguidos o dos o tres torneos seguidos con Nacional donde fue el estandarte de que ese Nacional llegara aún hasta el tema de Libertadores ya después con Rueda o sea el proceso es importante hoy Gamero si bien no tiene una nómina amplia le han respetado el proceso y ya tiene una liga ya tiene una copa ya tiene una superliga que por lo menos en el tema local en una liga nuestra que no es tan competitiva le ha servido para él seguir con su proceso ahora el tema de Millonarios es el torneo internacional que es donde el profe tiene como esa obligación y esa deuda con el club con los hinchas como tal de poder ya tener a Millonarios como debe ser con un título internacional importante ¿y qué es lo que tiene Gamero? usted lo tuvo en Tolima lo tuvo en Millonarios ¿qué es lo que tiene Gamero que recoge el cariño de todo el mundo? la llave es como le gusta hablar a él y como nos dice a nosotros la llave es una calidad personal o sea es serio estricto pero en el fondo tiene un corazón muy noble y tiene un manejo de grupo chévere o sea exige pero escucha en Tolima lo tuve en Tolima compartí un año con él en el que al comienzo lo vi así como el ogro que no quiere que nadie entre pero a medida que te va conociendo y que vas conociendo te vas dando cuenta que es un gran entrenador un gran ser humano entonces te escucha te aconseja y te exige y eso hace que que como jugador tengas esa obligación y ese deseo de respaldarlo en la cancha porque sabes que es una persona que día a día se prepara yo lo veía en Tolima y él estaba una hora antes en en su espacio en su camerino con un computador viendo el partido del rival del fin de semana y llegaba uno a saludarlo y yo le decía uy mi profe que Madru va a ver partidos y me decía no mi llave no he dormido te me tiene mal y toca buscarle el por donde atacar que no me quede y yo bravo o sea eso mismo tenía Lillo Lillo trabajaba mucho el tema de los videos y analizar los rivales claro Rafa nos está yendo muy mal hace rato en las elecciones juveniles lo del preolímpico ningún partido ganado ningún gol marcado con buenos jugadores Daniel Ruiz Perea los centrales laterales que tienen un gran recorrido tres arqueros con recorrido de selecciones y con experiencia ¿qué nos pasa? ¿estamos trabajando mal las inferiores escogiendo mal los entrenadores escogiendo mal los futbolistas? de todo un poco volvemos a lo que hablamos ahorita del plan hoy día de los clubes sacar y vender rápido no formamos tenemos jugadores que tienen algo bueno ¿sí? lastimosamente a Daniel le pasó en el Santos pero es que el jugador es el que más presiona por lo mismo porque es un un entorno en el que el empresario el club la familia la misma familia quieren generar ingresos rápido y nunca priorizan esa formación a Daniel lo que decía de Santos fue muy notorio Daniel es un jugador que tiene unas buenas condiciones pero que se fue a jugar una liga donde el volante de creación tiene que ser de un nivel alto porque pues allá salen los mejores y de constancia y lastimosamente se encontró con que que no que no solo es tener entre comillas un buen pie ¿sí? sino también tener movilidad tener alternativas ofensivas de juego entonces si tú no te formas en las debilidades que tienes desde inicio llegas a un nivel profesional donde esas debilidades se van a hacer manotorias yo lo hablaba con Daniel y le decía Dani empieza a buscar alternativas ya digamos te conocen un estilo de juego aquí en la liga y los clubes y el mismo entorno arbitral no te van a pitar todo no te van a creer de pronto cuando sea una falta o no sea una falta y ya te van a hacer doble marcaje buscar alternativas que es lo que falta en formación y en las selecciones se ve mucho jugador que tiene algo bueno de talento pero que tiene más debilidades que virtudes y lastimosamente creo que no se trabaja colectivamente para que esas debilidades no se noten individualmente entonces me parece que también el tema del entrenador del cuerpo técnico es vital porque si yo te tengo a ti y sé que con la pierna derecha eres bueno pero con la izquierda no busco una alternativa para que no se note mucho tu debilidad por la izquierda y que se note más bien tu fortaleza como con un compañero con una movilidad diferente en un posicionamiento en la cancha te doy otras tareas pero la idea es que el rival no sepa cuáles son las debilidades de mi equipo y en el preolímpico viendo yo los partidos se veía mucho que ya conocían la clase de jugadores que teníamos digamos el tema de Carlos de Carlos Gómez ya los rivales sabían cómo él iba a enganchar y qué iba a patear o qué iba a hacer y le doblaban marcas o le posicionaban jugadores donde él no tenía esa posibilidad de y con cortés se veía lo mismo con cortés se veía lo mismo entonces creo que esas falencias individuales que pueden tener hoy día los jóvenes no se no se trabajan desde base completamente y ya a este nivel profesional los entrenadores del cuerpo técnico no analizan cómo pueden cubrir esas debilidades que pueden tener individualmente los jugadores ¿el técnico de una categoría sub 20 sub 23 debe ser un joven con nuevas ideas manejando las formas del fútbol que se ve hoy en día o una persona con experiencia con recorrido de pronto que se ocupe más del tema personal que futbolístico para mí ya el tema de selecciones digamos sub 15 sub 17 sub 20 y aún hasta la sub 23 la puedo colocar ahí se necesita formadores no necesitamos a un entrenador que maneje clubes profesionales ni a un joven que está empezando con ideas necesitamos formadores los formadores son una mezcla de los dos el que se dedica a trabajar un niño de 4 5 6 10 años a enseñarle cómo parar un balón cómo patear un balón cómo moverse en la cancha al que le enseña a un chico ya de 15 años cómo perfilarse cómo girar el cuerpo para ganarle ventaja a un rival porque el fútbol moderno y el fútbol de hoy día no es tanto el que mejor calidad técnica tenga los pies sino el que mejor toma decisiones haga el más inteligente en la cancha entonces de nada me sirve yo recibir 30 balones en un partido si de los 30 mi toma de decisión es 5% buena y 95% mala y puedo ser un jugador con una calidad técnica depurada o sea puedo ser un crack pero si la toma de decisión es mala pues esto va afectando al equipo ¿cuál es el equipo que hoy más le gusta en Colombia? ¿qué hoy más me gusta? me gustaba mucho me gustaba digo porque pues cuando vi el tema de juego que manejaba Lucas González con con águilas en su momento era un estilo de juego muy llamativo de presión alta de posesión de amplitud de campo en el tema ofensivo el tema es que el defensivo siempre afecta mucho que es lo que vemos con el Manchester o veíamos con el Manchester antes de que ganara la Champions pero ese estilo de juego que lo implementó también Gamero cuando recién llegó a Millonarios me gusta mucho el tema de posesión y de posición en cancha que los jugadores sepan dónde tienen que quedar a mí no me interesa o no me llama la atención el jugador que va y te quita el balón 5, 10, 15 veces a los pies a un compañero sino el que sabe que por por mucho puede durar unos minutos sin tocar el balón pero en el momento que lo toca tiene una una tarea específica decide en Inglaterra ¿cuál le gusta más? ¿el Arsenal de Arteta el Liverpool de Klopp o el Manchester City de Guardiola? o el City aunque me encanta ver los partidos de Liverpool y Arsenal porque son ideas muy similares y tienen un contexto parecido al de Guardiola Guardiola creo que ha entendido el mensaje por eso quedó campeón de Champions de implementar defensivamente algo diferente cuando él toma la decisión de colocar a Stone que es un central al lado de Rodri en la mitad de la cancha el City cambió defensivamente ya no se vio tan vulnerado defensivamente pero no perdió su esencia un central cuando tú tienes un central sabes que el central es fuerte arriba va bien abajo pero con los pies no siempre es técnico y él obligó y trabajó a que John Stones fuera técnicamente bueno para el equipo con su limitante y todo técnicas era un jugador que trataba de no perder el balón durante los 90 minutos entonces eso hizo que el City tuviera un defensivamente un bloque diferente que le ayudaba y no perdió la esencia me encanta como posición a Julián Álvarez aún teniendo a Haaland en la cancha o a Foden el juego que tiene Bernardo Silva que es espectacular sin aparecer al 100% en todos los momentos de juego pero sabe dónde tiene que estar ubicado y lo que debe hacer ¿y le gusta la selección que dirige Lorenzo? hoy día me gusta el tema como lo está manejando creo que le ha dado como una identidad a la selección en cuanto a presión a presionar a no dejar jugar en zonas y los resultados lo están avalando el tema de que no ha perdido tanto en amistosos como en eliminatorios hace que se vea la mano de él en el trabajo de la selección siempre como hincha pues uno desea lo mejor obviamente de la selección y lo único que espera uno siempre es que los que lleven a la selección sean los que mejoran en el momento y que merezcan la oportunidad bueno Rafa Manuel está grande ya está terminando carrera ¿no? sí Manuel está por cumplir los 22 años está iniciando séptimo semestre de negocios internacionales gracias a Dios muy juiciosa muy bien y le encanta el fútbol que es lo importante también y me dicen que Nico juega muy bien juega bien está alto ya me pasó ya está más alto que yo ya está sobre un 86 87 yo creo y tiene 15 años 15 años apenas ¿de qué juega? yo creo que es el que nos va a poner a vivir tranquilos porque es delantero ah no lo salvó es el delantero de la casa ¿y el gol lo tiene adentro o le toca construirlo? no tiene tiene el gol en sus venas porque es que el gol nace ahí ¿no? sí y que hay una anécdota con él el año antepasado fue como su inicio de entrenamientos en el tema de entrenamientos por tema de colegio y bueno no entrenaba mucho pero entonces en fin de año anterior del 2022 hubo un torneo y un amigo de un equipo me dijo que lo llevara que lo quería tener en ese torneo obviamente lo fuimos llevando a poquitos mientras entrenaba pero el día de la final los dos jugadores delanteros del equipo y que eran como los referentes no le llegaron temprano y nos dijo que tenía que poner a Nicolás de titular yo le dije no a mí me lo deja 15, 20, 30 minutos máximo al final porque él no viene juicioso entrenando apenas está adaptándose entonces me dijo se lo dejo 30 iniciando mientras llegan nosotros y lo saco tocó 3 balones y el segundo fue gol cuando él digamos no tenía ese trabajo con el equipo de entrenamientos conjunto con ellos entonces el primer balón le llegó pateó a ras de piso y se fue por un lado yo bueno está bien el segundo le llegó largo alcanzó a controlar con la punta el balón rebotó y el arquero ya le salió y él pensó en colgar al arquero por encima y el arquero en el área alcanzó a tocarla y tuvo una reacción que pues obviamente uno dice son cosas que no se enseñan que las traen las personas innatas en ese tema del deporte el balón le va para atrás y él pensó solo en dar un paso atrás y patear con la izquierda cuando él es derecho entre comillas y pateó con la izquierda y el balón entró pues uno de padre no ni grabamos ni nada nosotros gritamos y fueron fue iban 12 minutos de juego o sea son primeros 12 minutos de titular y hizo gol y lastimosamente para la mamá que era la que no quería que jugara tanto terminó jugando todo el partido que maravilla pues Rafa como siempre un placer y todos los éxitos en R8R porque es un muy bonito proyecto César muchísimas gracias por la invitación me encantó estar acá espero que sigas obviamente con este lindo proyecto no solo en Pro Champion como imagen sino en tu imagen que es una gran imagen de periodista y de persona y que todo salga bien los invito a que nos sigan en redes con la escuela de formación deportiva de R8R y que puedan compartir con nosotros Rafael Roballo como siempre amable querido conocedor profundo en sus opiniones aquí en Pro Champions del Centro Comercial Andino de Bogotá y con un ambiente realmente maravilloso que nos encanta placer Rafa y todos los éxitos gracias y en Pro Champions